Hola amigos de Pata de Gato TV, gracias por acompañarnos en este segundo episodio de nuestra bitácora París. En esta ocasión te invitamos a conocer una avenida que es sinónimo de lujo y moda en todo el mundo, nos pasearemos por el Arco del Triunfo e iremos a uno de los monumentos más conocidos del mundo donde nace o renace el amor y que no necesita presentación. ¡Suscríbete al canal! Hoy queremos aprovechar que estamos más descansados y que está iniciando el día para visitar un monumento que nos va a requerir una dosis extra de energía. La famosa Torre Eiffel Nombrada en honor del ingeniero Gustave Eiffel fue terminada en 1889 y es el monumento de pago más visitado del mundo. La torre tiene tres niveles a los que se puede ascender a través de sus cuatro patas, de las cuales dos tienen ascensores si no quieres hacer mucho esfuerzo. Pero si te gustan los retos como a nosotros, tiene dos accesos por escalera para los dos primeros niveles. Pero ten en cuenta que solo para llegar al primer nivel son casi 60 metros y más de 300 escalones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También cuenta la construcción de la misma y la influencia que ha tenido en el arte. Y hablando de arte, en su tiempo el proyecto fue atacado por un grupo de artistas y arquitectos que la llamaron inútil, monstruosa y que era una ofensa a la belleza de París. Se dice inclusive que el escritor Guy de Maupassant almorzaba todos los días en el restaurante de la torre por ser el único lugar en París desde donde no se veía la misma. Aunque la vista de París desde el primer nivel es hermosa, es inevitable sentir curiosidad de saber cómo se verá desde los siguientes niveles. Así que subimos otros 58 metros y 400 escalones más para llegar al segundo nivel. El segundo nivel es un mirador y área de abordaje del elevador que lleva al último y más alto piso de la torre. Y es donde los amantes de las alturas se empiezan a sentir cómodos. Las escaleras a la cima no están abiertas al público, por lo que tendrás que recorrer los últimos metros en el elevador. Una vez fuera del elevador tendrás que subir las últimas escaleras que llevan al mirador que está al aire libre. 280 metros al piso. Ahora sí, a regocijarse con las vistas aéreas y admirar los puntos que ya conoces o deseas conocer de París. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Y donde recibió al también admirable Tomás Alva Edison y que están representados con figuras de cera de tamaño natural ambos personajes junto con la hija de Eiffel. Debajo del mirador abierto hay otro cubierto, donde puedes buscar la dirección y distancia hasta tu país desde la torre Eiffel. Una vez que descendimos no pudimos evitar el beso usando como testigo a la torre que ha sido tan relacionada con el amor. Satisfechos de haber disfrutado a la dama de hierro como la conocen acá, cruzamos el río Sena para dirigirnos a un monumento más antiguo pero igual de famoso y que es muy importante para los franceses. El Arco del Triunfo Construido para celebrar las victorias de la revolución francesa y las del general Napoleón Bonaparte. Terminado en 1836 el Arco está inspirado en el Arco de Tito que se encuentra en Roma. En su fachada tiene cuatro esculturas monumentales que representan la Marselleza que es el himno de Francia, el triunfo de 1810, la resistencia de 1814 y la paz de 1815. También es donde está la tumba y la flama eterna para el soldado desconocido, que es un homenaje a todos los soldados franceses que murieron en las guerras mundiales sin haber sido identificados. El Arco también es el inicio de la famosa avenida Champs-Élysées, Campos Elíseos, que es una de las mecas de lujo y la moda en el mundo. Y conecta el arco con la Plaza de la Concordia, que es el lugar donde estuvo la tenebrosa guillotina durante la revolución francesa. Fue en este lugar donde personajes como el científico Antonio Lavoisier, el pensador Robespierre, el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta fueron ejecutados. Al término de la revolución, la plaza fue renombrada de la Concordia, como un gesto de reconciliación después del tumulto de la guerra, y luce un obelisco decorado con jeroglíficos del reinado de Ramsés II, regalado por el gobierno egipcio a Francia en el siglo XIX. Actualmente la plaza es un gran atractivo para locales y foráneos que aprovechan la belleza de sus fuentes para tomarse la foto del recuerdo e inclusive para grabar películas. La noche nos alcanza en la plaza. Y tomamos el autobús para regresar al Arco del Triunfo y poderlo ver de noche. Una nota importante. El monumento está en el centro de una de las glorietas más transitadas del mundo porque 12 avenidas convergen aquí y hemos sabido de gente que intenta atravesarse corriendo. Pero no te preocupes, cruzar al arco es fácil, ya que sobre campos helicios existe un paso a desnivel que te lleva al centro del mismo. Solo junto al arco se puede comprender su tamaño y apreciar porque hasta pequeños aviones han volado entre sus columnas. Muchas gracias por vernos, esperamos que te gusten nuestros programas, continúes viendo nuestras series y nos ayudes a compartirlos. Hasta luego amigos. ¡Suscríbete al canal!